La cambia moderna, hubo incidentes hoy en la Panamericana cuando trabajadores despedidos del autopartista Lear cortaron una vez más dos carriles de esa ruta y fueron dispersados por gendarmería. Novena jornada nacional de lucha, así presentaron la manifestación frente a la empresa autopartista Lear por la reincorporación de medio centenar de trabajadores que formaban parte del acuerdo ante el Ministerio de Trabajo ratificado por la justicia que la empresa de capitales estadounidenses se niega a cumplir en su totalidad. Creemos que esta empresa viene a nuestro país, viola nuestros derechos y hostiga a los compañeros que están adentro, porque adentro hay mucho miedo los compañeros tienen miedo de hablar, tienen miedo de expresar lo que piensan porque la empresa sabe que si hablan los echan. Nosotros creemos que el sindicato no quiere resolver este problema porque si no ya hubiese hecho algo, se hubiese pronunciado a favor de los trabajadores y hasta ahora no lo hizo. Los manifestantes se habían comprometido a dejar libre la mitad de los carriles de la Panamericana, pero la gendarmería interrumpió la totalidad para desalojar por la fuerza. Nosotros íbamos a hacer el corte dejando carriles libres para después hacer una caravana al Ministerio de Trabajo y no me dio aviso de ningún tipo, vinieron, nos tiraron el gaspimiento, una barbaridad, una nueva represión al servicio de los empleos. Cuando terminen de reincorporar a los 45 compañeros que siguen afuera, que no se van a ir a su casa a tener que estar en la calle. Estos compañeros fueron despedidos por acción conjunta de la patota del ESMAT y la empresa y no puede ser que esta familia quede en la calle. Acá estamos nosotros nada más que defendiendo el empleo de los trabajadores, con la lucha conseguimos 61 reincorporados, conseguimos que los delegados de la comisión faltan 40 compañeros, no puede ser, esto es una barbaridad que esta empresa los quiera dejar afuera, quiere dejar la familia sin posibilidad de salida de sustento. Como otro recurso de protesta, una caravana de pocos automóviles recorrió la zona a paso de hombre, deteniéndose por momentos. La gendarmería ordenó el tránsito sin nuevos incidentes hasta el mediodía.